Soy Alejandra Bruno, guionista y game designer en QE9. Trabajo desarrollando Mundo de Aturro, que es un mundo virtual para chicos. Y también soy docente en Image Campus y consultora de proyectos audiovisuales. Los esperamos en la EVA, donde vamos a estar dando con Diego Alberti y Erika Pérez una charla sobre videojuegos educativos. Es un proyecto que hicimos para UNICEF dentro del Mundo de Aturro con QE9 y en donde yo participé haciendo el diseño y el guion. El desafío como game designer fue lograr hacer un conjunto de minigames que tenían mecánicas muy diferentes y cada uno estaba basado en un objetivo escolar distinto. Y cómo hacer que eso fuera divertido de jugar y los chicos no estuvieran sintiendo que están en el colegio haciendo un ejercicio escolar. Nos vemos el 6 y 7 de noviembre en EVA 2015. Hola, mi nombre es Erika Pérez. Soy ilustradora y diseñadora gráfica. Trabajé en el proyecto de Mundo de Aturro y UNICEF con Alejandra Bruno y Diego Alberti. Mi rol adentro de Mundo de Aturro fue ilustrar y diseñar interfaces y NPCs para que los juegos educativos sean atractivos para los chicos. Nos vemos el 6 y 7 de noviembre en EVA 2015.